El San Pedro Donde al rasgar de los tipos, sonar de tambores, vibra el corazón Ay, qué bueno es beber, y el sabor tener de la mistela Cuál beso de amor, de la boca en flor, de una morena Ay, brisas del santuán, que me hacen gritar, viva mi tierra Ay, brisas del santuán, que me hacen gritar, viva mi neiva ¡Híjale, compadre! Sabor de canela y miel, con aroma de café Sabor de canela y miel, con aroma de café O cuando la mejorana perfume, regala la dulce miel O cuando la mejorana perfume, regala la dulce miel Ay, qué bueno es beber, y el sabor tener de la mistela Cuál beso de amor, de la boca en flor, de una morena Ay, brisas del santuán, que me hacen gritar, viva mi tierra Ay, brisas del santuán, que me hacen gritar, viva mi neiva Ay, brisas del santuán, que me hacen gritar, viva mi neiva Ay, brisas del santuán, que me hacen gritar, viva mi neiva